El Banco Mundial proyectó para Nicaragua un crecimiento económico de 3.2 y 3.5% en 2024 y 2025, respectivamente en su más reciente informe. No obstante, el Organismo Financiero Internacional pronostica que en los siguientes dos años Nicaragua se mantendrá en el mismo rango de crecimiento del 3% que arrastra desde el 2022, pero estará por debajo de lo que creció 2023, periodo en el que alcanzó un 3.8%. El Banco Central de Nicaragua ha estimado para este año un crecimiento superior entre el 4 y 4.5%, que será impulsado principalmente por las exportaciones, la inversión extranjera directa, el sector de la construcción, comercio y remesas.